bienvenidos una vez más a su canal de cómo hacer pan miren esta ocasión estamos de regreso dado a la circunstancia de que estuvimos haciendo no estábamos trabajando en la panadería sino que estábamos trabajando en construcción porque la venta del pan ha estado bastante mala no hemos hecho encargos de pan por eso nos habíamos distanciado y en el trabajo de entramos de 7 a 4 ya no nos queda tiempo de hacer alguna receta pero hoy pues se dio la oportunidad quiero hacerles una torta para pastel o un pastel nosotros ahorita vamos a hacer la torta ya mañana vamos a decorarlo pero le vamos a ir dejando secuencia lo que vamos a necesitar es un pastel así es un bolso número 15 es un pastel número 15 vaya vamos a hacer un pastel de aquí vamos a hacer todo pero ustedes lo pueden hacer o dividir digamos solamente para hacer uno vamos a necesitar 30 huevos los vamos a poner acá en el recipiente en el recipiente lo pueden batir a mano vamos a necesitar 30 huevos una libra de harina suave polvo para hornear o royal vamos a necesitar limón el jugo de medio limón vamos a necesitar esencia de vainilla azúcar y una pizca de sal así es que esos son los ingredientes vamos a esto lo pueden ustedes dividir digamos 15 huevos para un pastel de estos así y lo pueden hacer a batidora yo lo voy a hacer en la batidora este semi industrial en las grandes pero lo pueden hacer ustedes a mano el mismo proceso vaya así es que vamos a ocupar 30 huevos lo podemos agregar y cuando ya los tengamos aquí agregados para no que no se haga muy largo el vídeo vamos a a grabarles cuando ya los hayamos agregados una vez quebrados los huevos miren y aquí están todos adentro vamos a necesitar una libra de azúcar o se la quiere un poquito menos dulce el pan le pueden agregar menos así es que vamos yo le voy a agregar una libra de azúcar estas son dos y la libra de azúcar el limón la vainilla opcional si quieren agregarle ganar el polvo también le pueden agregar así es que vamos por la batidora vaya miren aquí tenemos ya los este 30 huevos vamos a batir y le vamos a ir agregando la azúcar pero vamos a batir la velocidad máxima cuando empiece empieza a expojarle vamos a ir agregando la azúcar la podemos agregar así pero no crece mucho entonces al dejarla así y que ella crezca el pan queda más suave y más crecido así que lo vamos a dejar así unos 10 minutos y luego le vamos a ir agregando el azúcar vaya en este punto le vamos a ir agregando el azúcar así mira como en forma de lluvia así vamos a esperar que se disuelva después le vamos a agregar otro poquito porque hacemos esto para que entre más batido le dan menos chiquilloso le queda esa torta para el pastel o el bizcocho digamos y lo dejamos así no es de agregarlo de golpe porque si no se le va a bajar y se le va a hacer agua lo mismo pueden hacer cuando lo hagan a mano lo único que tienen que separar la clara de la yema batir primero las claras y irle agregando la yema al final de este video le voy a dejar uno donde lo hago batido pero a mano con la batidora de mano y le voy a dejar todo el proceso también y cuando hicimos el pastel de bodas con Katy también para que ustedes lo vean poquito por poquito le van a agregar cuando ya le hayan agregado la libra de azúcar estas son dos libras bueno la rompí mal aquí dice mil gramos son 100 gramos más de azúcar de las dos libras vaya entonces cuando ya se lo hayamos agregado le vamos a echar limón le vamos a poner al gusto si ustedes quieren canela se le pone y le vamos a poner vainilla así es que voy a terminar de agregarle el azúcar así mismo poquito por poquito vaya ya le agregué el azúcar completo ahí le vamos a poner como una cucharada de sal así para que? para que el dulzor el dulzor del azúcar no sea empalagoso y allí agregamos la vainilla miren vainilla blanca miren parece a todos los foliados miren una cucharada dos cucharadas tres cuatro cucharadas cinco cucharadas miren de vainilla y inmediatamente le agregamos el jugo de medio limón miren así que vaya como despacito para que se disuelva bien este se lo he hecho así porque sé que no tiene semillas el jugo de medio limón y lo dejamos un minuto así y luego lo apagamos y ya queda nuestro turrón para nuestro bizcocho así que un minuto y apagamos la máquina vaya miren ahorita ya tenemos batido miren pura espumita quedó todo esto ahora lo que vamos a necesitar es una libra de harina suave y el horno tipo suave ahorita es hora de encender el horno yo ya lo encendí a temperatura máxima lo vamos a hacer en la cocina porque la mayoría pues tiene cocina y vamos a necesitar miren calculadamente esta es maicena fécula de maíz o harina de fécula de maíz vamos a necesitar como una taza o media taza porque le vamos a agregar esto esto hace que el pan quede más esponjoso y más bonito como media taza por ahí así eso sería y aquí mismo si ustedes le pueden agregar canela le vamos a agregar polvo para hornear miren una cucharada dos cucharadas tres cucharadas que vamos a agregar para que no se nos baje nuestro pan que es lo que vamos a hacer ya me lavé las manos hoy lo que vamos a hacer es mezclar esto aquí miren lo que vamos a hacer es agregarle harina así de esta manera y con la mano vamos a batir cati engrasame la lata vamos a ponerla cati engrasar lata y enharinarlas que chulada como les digo ahorita el horno está a fuego máximo lo que vamos a hacer otro poquito porque no agregamos en la batidora esto porque se nos hace agua se nos hace agua nuestra mezcla y lo que vamos buscando que quede esponjado si se fijaron a esto no le hemos agregado leche no le hemos agregado agua nada solamente con este líquido del huevo nada más de ahí nos lleva otro líquido pueden decir ustedes no va a quedar seco bien rico y como nosotros humedecemos nuestro pan también con tres leches así es que con tres leches no 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 les afecta pues este pastel es humilde que bonita está viendo la consistencia y acá se está agregando ya la libra de harina que bonito y esponjoso está quedando ahí anda Katy saluda Katy se pierde se pierde en el canal no pero no allá hay harina allá estaba la otra libra vaya ya les va a enseñar Katy como engrasó ya agregamos toda la harina ya van a ver como Katy engrasó las latas una libra de harina es suficiente no me le vayan a poner más porque si no les va a quedar un pan muy sólido si han ustedes comido algún pan 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 de cake o torta de cake que que bien duro bien sólido entonces es porque mucha harina le ponen este no este va a ser esponjoso cuando ustedes le pongan el tenedor como va a estar húmedo hasta se va a despegar bien bonito aquí 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 engrasó cat y engrasó cat y le echó grasa o manteca nieve y aquí ya terminé también de mezclar es con movimiento de la mano así abierta para que para que no les queden rumo miren hay las enharinosa le echa harina y se golpea y eso se llama enharinar miren miren que bonita esta pasta o esta masa dejamos hasta aquí y le agregamos al otro también que queden bien llenito puchica de este chale tiene la medida exacta van a decir si ya con con varias veces que hemos hecho ya sabemos cómo nos va a quedar vaya mira ahí está lo que vamos a hacer ahorita es que me voy a lavar las manos y ya regreso vaya ahora ya está miren y lo que hacemos es golpearla que dicen que es malo pero no malo es dejarla así porque porque va saliendo esta burbuja miren esta burbuja no queremos que nuestro pan nos quede con hoyo vaya así así es que hoy vamos para la cocina ya está calentado el horno bien caliente tiene como 8 minutos de estar caliente y lo vamos a hornear a fuego máximo por 3 minutos para que no se nos baje y este pan no lo van a abrir lo van a estar checando siempre solo por la luz o lo van a alumbrar sin abrirlo si no se le va a bajar y se le va a hacer un hueco por lo general casi siempre se hace pero es mínimo pero si ustedes abren ahí se le van a hacer un hueco así es que vamos a ir a hornearlo ahorita al máximo a lo que dé el horno por 3 minutos luego lo vamos a bajar a 220 grados o 200 grados para o como unos 20 minutos para que su pan de bizcocho ya les quede perfecto así que vámonos vaya miren aquí tenemos el horno lo vamos a dejar en la última parrilla de arriba vamos a poner uno aquí y vamos a poner el otro acá cabalitos cabalitos vamos a caber miren a ver si no me tapan en la lata bueno así y lo tapamos lo dejamos así al máximo por este 3 minutos luego lo bajamos a 220 ya para allá miren se vino el agua ahorita ya sacamos este el pan ya salió el biscocho ya salió lo colocado por cuestiones de tiempo y de pilla la cámara para que no se mueva mucho por cuestiones de tiempo no les vamos a grabar muy bien cuando decoremos cuando decoremos las otras cosas que chulada poner lo que vamos a hacer es miren que esponjosa lo que voy a hacer es quitarles estas orillas miren lo más como tostadito si porque se me rebalzó entonces estas orillas nosotros no las necesitamos y siempre perdón ahí por meter la mano y siempre ustedes cuando hagan una torta de pastel ponganla al revés digamos esto es lo de encima al diseño más bonito esto es lo de encima miren porque para decorar ya no se les va a dificultar un poco está aprendiendo esta cativa ya ven verdad miren esta parte iría abajo ya le volamos lo más durito lo más durito que es lo que hacemos esta parte la ponemos aquí abajo miren y ya esta parte sería digamos la que la de enfrente la de enfrente hoy venimos quitamos esta orilla miren que suavecito miren miren muy muy suave miren que chulada ese viento se vino con todo se vino con todo oigan oigan las latas y oigan ahí no me agota la champita eso de si está peligroso si miren ya después lo vamos a decorar adentro porque aquí está el fuego o vamos a esperar que pase si no lo vamos a decorar mañana vaya miren agarramos aquí sacudimos y y ya ponemos aquí miren que suavidad así es que tenemos dos pasteles por hacer esta es la masa principal del bizcocho miren que bonita bizcocho así es que vamos les voy a dejar este video hasta aquí mañana hoy en la noche ya vamos a ver a qué hora pasa esta tempestad que está ahorita lo que pueden hacer esto también si sienten que está muy muy reseco hacen esto miren le quitan esto de encimita aunque yo no se lo quito porque yo lo humedezco de leche pero miren ve está blandito como si ustedes se lo quisieran quitar verdad entonces lo que pueden hacer yo lo voy a humedecer de tres leches entonces el tres leches le va a dar una suavidad bien rico hay quienes se lo quitan hay quienes no pero para que ustedes vean que no hay ningún problema miren así es que así está vamos a limpiar de la toalla miren ahí está una y aquí está la otra las orillitas siempre se le quitan porque quedan muy secas miren acércate aquí miren pues queda muy ves como tostadito pero si ustedes humedecen esto con leche es una ricura así es que ya viene el agua lo vamos a dar hasta aquí este le vamos a subir la segunda parte cuando lo decoremos de que fruta lo vamos a hacer y cuando lo tengamos listo si se calma la lluvia o el viento y todo se lo vamos a hacer hoy en la noche y si no se lo vamos a hacer mañana así es que estén pendientes aunque yo creo que hoy en la noche porque necesitamos que estén helados para mañana así es que gracias por vernos no se olviden compartir suscribirse dejar siempre su like y nos vemos en una próxima receta chau chau chau